La verdad que es una alegría para mí poder estar en este homenaje a otro aliversario de la instalación y el inicio de las operaciones del reactor en Australia, que además me pone muy contento de en dos semanas haber podido participar en dos homenajes también, donde la semana pasada hicimos el anuncio del próximo satélite Sopcomi, donde tuvimos una energía juntamente con Rado Roto, que no solo fundó un BAP, sino que trabajó en la Monae con el lanzamiento de los cuatro satélites anteriores y este quinto sirve ahora como asesor, porque se jubiló el año pasado pudiendo verlo, llegando a ser una realidad y que esté en órbita. Y la verdad que me pone muy contento también poder estar acá en este homenaje, porque justamente este hito es un hito que representa y ejemplifica muy bien el concepto de lo que es llegar a un país desarrollado. Un país desarrollado que justamente pueda basar su economía en el conocimiento y donde no solo genere conocimiento, sino que también lo utilice. Y en INVAP vemos la conjunción no solo de un lugar donde se genera mucho conocimiento, sino que también se lo articula y se lo vincula y al mismo tiempo se lo utiliza a veces como usuario final o como una transferencia a otros usuarios finales. Y esto que suena bastante fácil, o se dice bastante fácil, es realmente muy difícil hacerlo. Nosotros si bien contamos en la Argentina con un país que tiene una gran capacidad de generar conocimiento, no logramos a lo largo del camino, utilizarlo realmente. Se habla muchísimo de los niveles de inversión, investigación y desarrollo frente al PBI, pero se llega a muy bajo nivel en cuanto a la discusión de cómo hacemos para que ese conocimiento realmente se utilice, que ese conocimiento genere quizás mejores soluciones que los gobiernos puedan utilizar para mejorar la calidad de vida de sus argentinos o que sus empresas lo utilicen para desarrollar nuevas soluciones, nuevos productos, sean más competitivos, generar más exportaciones y más puestos de trabajo al final también del camino. En ese sentido. Y poder ver a lo largo del tiempo lo que INVAP fue llevando adelante es lo que también de alguna manera nos alienta a pensar en un futuro donde una política que busque eso se pueda llevar adelante. Una política que nos permita tomar ese ejemplo, entenderlo y definir los mismos procesos que de alguna manera articulen mejor a todo el sistema científico. Un sistema científico que hoy cuenta con más de 70.000 investigadores, que eso nos pone a nivel de la región en el mayor nivel de porcentaje de investigadores frente a mil personas de la población económicamente activa. Un sistema científico que cuenta con más de 254 institutos dentro de lo que es el Comisión, pero muchísimos más tomando en cuenta los institutos de las universidades nacionales y las universidades privadas. Creo que desde el punto de vista de la política tenemos que mejorar cada vez más los instrumentos de financiamiento. No solamente un financiamiento que sea de manera directa, sino que también abrir nuevas fuentes de financiamiento agregando, como lo que bien se nopraba, al Estado como un comprador inteligente, o a mí me gusta decirlo al Estado como un emprendedor. Que de alguna manera vea las necesidades que se tienen y que en base a eso pueda definir una compra inteligente que si hay algo que no esté en el país con su capacidad, pero que pueda generar en base a una necesidad de tiempo también un proceso de transferencia tecnológica y dejar esas capacidades en el país. O a permitir mecanismos de poder acceder con una oferta un poco más grande frente a proveedores internacionales a que se pueda iniciar ese camino. Políticas que de alguna manera estamos tratando de llevar adelante con las nuevas leyes de compra pública y con las reglamentaciones que estamos trabajando. Políticas que de alguna manera también permitan una mejor articulación entre todo este sistema científico y el sector productivo. Y en ese sentido también lo vemos y lo identificamos en el proceso con INVAP, pero que es necesario que todos los organismos públicos trabajen de manera más articulada y que de alguna manera entiendan las capacidades y complementariedades que tengan para trabajar de una manera interdisciplinaria, porque la verdad es que las tecnologías nos hacen trabajar de esa forma y no solamente en silos. Y este proceso histórico que fue llevando INVAP adelante de venir solamente del área nuclear a terminar trabajando en el área espacial y satelital, en el área de los radares, hoy en el área de las tecnologías de la información y el internet de las cosas y también llegando a otros proyectos en áreas energéticas, hace justamente el trabajo interdisciplinar y colaborativo que se puede llevar adelante desde el punto de vista de la generación del conocimiento y de la ciencia básica. Y por eso que de alguna manera también tenemos que acompañar, como decía, con nuevas herramientas de financiamiento que hagan que este Estado de emprendedor o demandante trabaje de forma inteligente y de forma previsible. Ese es un proceso que iniciamos en este último tiempo con INVAP para que de alguna manera todas las necesidades que pueda llegar a tener el Estado se definan, queden claras a lo largo del tiempo, se puedan priorizar y se puedan también definir en cuanto a su presupuesto para adelante, porque es lo único que nosotros como comprador de una empresa de INVAP lo podemos asegurar y permitir como que en base a eso se pueda potenciar para adelante y para poder llegar a más exportaciones. Creo que esas son cuestiones que hoy hacen también que INVAP, más allá de poder homenajear el pasado, hace que tenga un futuro muy promisorio. La verdad que en este trabajo que estamos haciendo en conjunto y que al mismo tiempo es un trabajo que permite que los distintos partidos políticos, y en este sentido trabajando con el gobierno provincial y el gobierno nacional, la verdad es que no hay ninguna discusión, permite que haya un alineamiento total al momento de sentarnos en una mesa, haga que podamos analizar más de 40 proyectos que tienen hoy trabajando, proyectos que como bien decían, no solamente tienen periodos de ejecución muy largos, sino que tienen periodos de venta muy largos. Para poder llegar a concretar una venta quizás pasan 10, 15 años y en ese sentido las cuestiones no solamente digamos de soporte político sino financieras, definen muchísimo la hora de poder llegar a concretarlas. Y la verdad que ese futuro que vemos en INVAP es un futuro que no solo va a poder estar abrancado por la demanda pública, que esperamos que eso al mismo tiempo genere, como decía antes, soluciones que permitan una mejor calidad, soluciones que permitan una mejor seguridad en el país, que nos permitan controlar lo mejor de las fronteras, soluciones que nos permitan tener tecnología satelital para trabajar con el agro, trabajar con los distintos sectores a nivel de medición y mitigación de catástrofes, soluciones que nos permitan generar energía, soluciones que por el ordenado también ayuden a otros países y de alguna manera empiecen también a armar y a ser utilizadas por otras empresas. Es una meta que nos estamos poniendo con el equipo gerencial de INVAP de poder también llegar con proyectos que entren en los sectores industriales que están demandando nuevas tecnologías. Y nuevas tecnologías que empiezan a entrar también en la parte de las economías digitales. Tecnologías que de alguna manera tienen una aceleración en cuanto a su evolución muchísimo más rápida que las tecnologías que estamos acostumbrados a ver. Y eso nos va a llevar desde el punto de vista no solo burocrático en el ejecutivo, sino también en un trabajo en el legislativo a generar procesos donde tecnologías que hoy quizás no están normadas o reguladas las podamos permitir desarrollar y que de alguna manera no nos atracemos por cuestiones burocráticas o legislativas y que no se puedan llevar adelante. Es parte de eso, gran parte también de nuestra agenda que planteamos desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología en el G20 que este año estamos presidiendo y que estamos de alguna manera dando esa discusión. La verdad que yo no me quiero estirar y se contó muy bien la historia de cómo llegamos, pero sí solamente volver a dar un mensaje desde el punto de vista del gobierno muy alentador en cuanto a que no solamente apoyamos la ciencia y la tecnología, no solamente estamos responsabilizándonos y comprometiéndonos para no solo mantener la inversión, sino que generar nuevos mecanismos para aumentarla, de que vamos a aprender de todos los procesos y todo lo que se viene llevando adelante a través de instituciones como INVAP para mejorar los mecanismos burocráticos, para mejorar las normativas y que esto permita una articulación mejor, una mayor transferencia y que al final del camino sí logremos tener ese país desarrollado donde utilizamos la tecnología que hacemos y que al mismo tiempo la podamos exportar y hacer que otros la utilicen. Espero que ese mensaje simplemente nos dé también la oportunidad de dejar de lado cualquier historia, cualquier prejuicio que muchas veces sale entre el sector científico y el sector productivo y nos permite pensar a todos como argentinos y unirnos en un objetivo común que de vuelta nos haga cada vez más grandes y permite una Argentina donde cada vez todos seamos más felices. Muchas gracias.